Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. A partir de este día comienzan a funcionar las llamadas folderas electrónicas, con lo cual un automovilista que sea sancionado por elementos de la Secretaría de Transporte podrá pagar su infracción de inmediato y hasta con descuento. Cabe mencionar que en esta primera etapa, los folios electrónicos solo se aplicarán a vehículos mal estacionados y quien debe pagar su infracción en ese momento, lo podrá hacer en tiendas de conveniencia, bancos, recaudadoras o bien a través de su teléfono celular mediante un código QR. El número total de fallecidos por el coronavirus en China se elevó a 1,367 y 50,805 contagiados. Esto según los datos publicados hoy por la Comisión Nacional de Sanidad. Mientras tanto, Japón confirmó su primera defunción por esta enfermedad, con lo que ya suman tres muertes fuera de China por este virus. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña y lo invito a que continúe con la programación de Canal 44, La Señal de Todos.